buenas tardes bienvenidos a pineapple on pizza un juego creado por alba majo un desarrollador de juegos español es cortito así que no lo voy a streamear más bien quería subirlo al canal porque dicen que es una experiencia básicamente es que pasaría si pudieras sentir un sabor mientras juegas y comenzamos hola la canción es adictiva puedo saltar no lo puedo saltar a segunda o hola supongo que eso está hecho en unity porque esos modelos son de unity cien por ciento pero bueno ok puedo ir al mar no, no puedo ir al mar hay tiburones por lo que veo y unos viejitos banco logré desbloqueado banco ok es adictiva hay un volcán no he visto nada en el juego solo sé que es básicamente sentir un sabor algo así dijo que bonito puedo ir al medio no qué hay por acá acá hay una señora con un niño o bebé logré desbloqueado bebé ok aquí está esta niña como michael jackson qué buena música qué buena música qué buena música hola el oro las chozas este señor que está haciendo eso ahí hay más está bonito está tierno pero pero no entiendo el 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 objetivo supuestamente es que puedes sentir cómo sabe la pizza con piña qué está haciendo él él al medio vamos al medio todo me mareó que esto a niño su guardo y no puedes hacer esa seña vamos a arquear por acá, o a lo mismo, tiburones por allá y no hagas eso ok, el oro, puff Cristobal Colón no entiendo el objetivo del juego o sea, solo sé que... ok tin, tin, tin está meleándole una roca, por alguna razón es bonito, es bonito, es relajante ¿qué están haciendo estos dos? no es un círculo la isla, bueno es una isla ¿qué es esto? ¿hola? ¿qué es por aquí? ah, el bosque hola tortuga hola está bonita la tortuga, qué bonita todos están disfrutando, qué bonito bailarín habilidoso a ver, apete unos... oh, ah, 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 a ver, otro, otro, otro con Michael Jackson a ver, oh, oh, oh nice eso sí le tiembla a las patas mira cómo le tiembla mira qué bonito, la gente disfrutando, saltando ¡Qué bonito! Los tiburones por allá. ¡Eh! Una paloma. Digo, una gaviota. ¡Ven acá! No puedo coger nada tampoco, no me dejo mover. Más gaviotas acá. Este es un logro, sabía. A mí me los pájaros. Me recuerda cuando a los de New Super Mario Bros, los Koopas, que se mueven con la canción, así más o menos. Los cultivos. Plantaciones. ¡Qué bonito todo! ¡Qué paz! Aún no entiendo el objetivo del juego, pero... ¿Y estos? Ah, aeróbicos. Aeróbicos, ¿verdad? Las tiburones. Hay un volcán ahí. Creo que regresamos al principio. Ah, ¿no? ¿O sí? Bueno, a estos le están bailando a esta planta. Y aquí están haciendo algo también. Yo quiero aprender a hacer esto en Unity. O sea, algo así. Miren los botes. Barca. Quiero aprender a hacer esto en Unity. O sea, las animaciones y todo. Está bonito. Pero, o sea, no entiendo el objetivo. Aún. Turun, 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 turun. Esto es alegría. Esto es diversión. Siento que algo malo va a pasar. No sé por qué. Tengo esa ligera sensación de que algo malo va a pasar. ¡Eh! Aquí hay cinco. Vestidos diferentes. Son los mismos, pero diferentes. Ok. Otra gaviota. Eh, sí, aquí. Seguimos avanzando. Me puedo ir por ahí. Me puedo ir por ahí. Ok, creo que ya pasé por aquí. De hecho, sí, creo que esa es la roca en la que inicié. Ah, ¿no? Estas niñas aquí jugando. Oh, sí, ya pasé por aquí. Este es el bebé. Para que leemos la vuelta a la ángela. Quiero... ¿Se puede ir por aquí? Ah, sí, mira. Hola. Ah, llegamos al volcán. Eh, puedo escalar al volcán. Eh, acá hay alguien. ¿Puedo ir hacia allá? ¿Puedo, puedo, puedo pasar por aquí? No. ¿Cómo llego hasta allá? Quiero llegar allí. Ah, por aquí. Hola. Eh... Alcantilado. Señores, cuidado, se pueden caer de aquí. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ok. Qué bonito. Eh, creo que no hay más secreto. ¿Qué pasa si subo al volcán? Hay alguien bailando aquí arriba también. ¿Vamos a tirar al volcán? No, no creo que se pueda. ¿O sí? Eh... Nos tiramos. A ver, vamos adentro. ¡Wiii! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡No! Espera, espera, espera. ¡Ay! Los van a matar. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, carajo! Por cierto, como un día está inmersión. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡La señora con bebé! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡Salgan de aquí! ¡Salgan, salgan, salgan! ¿Dónde está la señora con bebé? ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque todo lo que toco se destruye. ¡No! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren! ¡No! ¡Salgan de aquí! ¡Sáltanlo, sáltanlo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Nada! ¡Vayan sanando, vayan sanando! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Mira cómo se arrastran! ¿Qué es esto? ¡Vayan, vayan ganando! ¡Eso, eso! ¡Ay, los tiburones! ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Mira mi intención! ¡No! ¡No! ¡Pero dejen de comérselos! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay! ¡Es una pizza! ¡Es una pizza con piña! ¡Ahí nada por un pizza! ¡Claro! ¡Básicamente! Lo que hace la piña en la pizza ¡Arruinar algo que eras bonito! ¡Diseño rígido por el mamajo! ¡Nah! ¡Hecho con Unity, sabía! ¡Saunix máquina! ¡Y los de freestyle! ¡No! ¡No puede ser! ¡Así se siente una pizza con piña! ¡Algo! ¡Dios mío! ¡Los gritos! ¡Algo que era rico! ¡Y bonito! ¡Y algo que era hermoso! ¡Y fue arruinado cuando le pusieron piña! ¡Ya entiendo a qué se refiere! ¡Muy bonito el juego! ¡Divertido! ¡Nos vemos en la siguiente!